Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Patricia Morán y estoy de nuevo aquí con ustedes para mostrarte ejercicios si tú quieres mantener solamente tu salud, o sea, mantenerte saludable. Estos son unos ejercicios muy prácticos que te van a ayudar. En estos ejercicios no es prácticamente un entrenamiento para poder nadar, sino es un entrenamiento para que tú te mantengas saludable, porque muchas personas dicen es que realmente yo no quiero entrenar, ni quiero competir, simplemente quiero mantener mi salud y mantenerme en forma. Entonces, bueno, estos ejercicios que te voy a poner para que los practiques en casa o en una alberca que tú dispongas, pues bueno, vamos a empezar primero con patada. Algunos ejercicios ya los hemos hecho anteriormente, pero otros no. Vamos a hacer una combinación de varios para que tú veas qué es lo que tú puedes hacer. Pero bueno, lo básico, básico aquí es ahorita la patada, ¿sí? Hacer mucho ejercicio de patada también involucra el abdomen y tus piernas. Para aquellas personas que tienen celulitis o grasitas, eso te va a ayudar muchísimo para ir quemando muy rápido la grasita del cuerpo. Entonces, bueno, una tabla, bueno, primero sin tabla, entonces los brazos extendidos, de frente, así, en esta posición sin la patada. Regreso. Ahora vamos a cambiar a usar tabla. Pues respiras, sacas la cabeza al centro para respirar. Ah, tomas aire con la boca y sacas por la nariz. Ahora vamos a hacer una patada de dorso. Si se te hace muy difícil hacer la patada de dorso, puedes usar aletas si quieres para que se te haga más fácil y los brazos serían pegados aquí, y nos vamos a hacer únicamente la patada de dorso, si no puedes, puedes usar una tabla, si no puedes sin tabla, primero puedes hacerlo sin tabla y después con la tabla. Ahora con la tabla. Ahora con la tabla. Bueno, estos ejercicios te van a ayudar mucho para quemar grasita en las piernas, abdomen. Ahora vamos a hacer el pataleo en posición boca arriba que es el dorso y ahorita vamos a hacer pataleo con, puedes hacer pataleo con diferentes ritmos, primero suave, luego le vas incrementando la velocidad y hasta más rápido, para que vayas trabajando mucho tus piernas. Bueno, eso es todo de patada, nos vemos en el próximo video y les voy a mostrar más de patada ahora de brazada con respiración. Nos vemos. Besos.